El primer punto para poder ser abundante es definir claramente lo que uno desea. Lo que yo invito es poder mirar realmente quién sos. ¿Para qué? Para que las crisis no sean tan profundas. Tú viniste a entregar algo a este planeta y es una huella única. Hasta que no lo hagas vas a tener un montón de crisis. Hay varias preguntas existenciales que nos hacemos. ¿Para qué estoy acá? ¿De qué sirve mi vida? El máximo propósito es un lugar donde vos te sentís totalmente pleno y completo. Muchas veces tenemos trabajos o estamos en lugares donde no nos estamos realizando totalmente. Eso no es bueno ni malo, simplemente es parte del camino. Es decir, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Si yo quiero buscar trabajo, te va a suceder que vas a seguir buscando trabajo. Lo que tú invoques, lo que tú digas espiritualmente hablando es la base. Así que hay maneras de aprender a poder mirarse con amor, que esa es la mirada que les quiero entregar hoy acá. La vida es difícil, a todos nos duelen cosas, tenemos muchos miedos. Sí, todos cargamos con cosas, obviamente. El dolor está ahí para todos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos seres muy sensibles y vivimos por amor. Y me gusta plantearles en consulta a las personas de que el amor incondicional es algo de lo que se habla muchísimo y todos decimos, bueno, yo te amo incondicionalmente a una amiga, a un hijo. Pero sin embargo, el amor incondicional hacia nosotros parece que es lo que más falta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este jueguito de amor y desamor? Bueno, solemos estar evaluando constantemente en nuestro pasado. ¿Cómo es que yo le re antes las veces que me fue mal en la pareja o que mi cuenta bancaria no estaba bien o que no tenía plata o me fue mal en un trabajo? ¿Y por qué ahora no me va bien? ¿Y cómo me podría ir bien en un futuro? Claro, pero siempre alguien que me reconozca y me vea y yo sí pueda sentir amor incondicional No, es porque el otro me reconoció y me dio. Es una buena idea el poder ser amigos y el poder aguantarnos o bancarnos o estar con nosotros mismos en buenos términos, en las buenas y en las malas. Nosotros vinimos a realizarnos, vinimos a buscar la verdad en todas las cosas. Y nuestra vida es el mejor diseño para encontrar la verdad en nuestro corazón. Reconocer que lo que te esté pasando hoy es perfecto para relacionarte mejor contigo mismo. ¡Suscríbete al canal!